Amigas y amigos, les damos la bienvenida al noticiero Secov Informa. A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas por el Servicio de Contratación de Obras hasta el 17 de enero. Estos son nuestros titulares. Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo en Manta, fortalece el desarrollo económico de la provincia. Las comunas de Montañita y Valdivia se benefician con las obras que ejecuta el Secov. El arquitecto Marcelo León constata el avance de obras en la provincia de Esmeraldas. El presidente Rafael Correa recorre la unidad educativa del Milenio Malimpia y el Puerto Pesquero de Esmeraldas. El presidente Rafael Correa recorre la unidad educativa del Milenio Malimpia y el Puerto Pesquero de Esmeraldas. Empezamos. Durante la supervisión, el arquitecto León manifestó que realizará un seguimiento prioritario al proceso constructivo para que el puerto sea entregado al MAGAP en los plazos previstos. El puerto de San Mateo tendrá capacidad de operatividad para 200 lanchas y embarcaciones denominadas nodrizas. Esta obra se ejecuta en un terreno de 49.351 metros cuadrados y un área de construcción de 2.421 metros cuadrados. La ejecución del puerto fortalece el desarrollo de la actividad pesquera de la zona, dotando de espacios dignos y adecuados a pescadores, pequeños y medianos comerciantes, como a los habitantes del sector. ¿Sabías que el SECOB interviene en cuatro puertos pesqueros en todo el país? El pasado 11 de enero, el director general del SECOB, arquitecto Marcelo León, visitó Montañita y Valdivia en la provincia de Santa Elena para inspeccionar dos de las obras que se ejecutan en esta zona. En Montañita recorrió el sistema de saneamiento, donde pudo constatar las condiciones de los pozos y el funcionamiento de la laguna de oxidación. Participó también en la reunión de coordinación convocada por el Ministerio de Turismo a fin de tratar asuntos relacionados a la oferta de servicios y promoción turística. Una vez concluida la reunión, el arquitecto León visitó el Parque Marino Valdivia junto al ministro de Turismo, Máster Vinicio Alvarado y representantes de la provincia. Allí verificaron el diseño de las salas, peceras para exposición y la calidad de materiales utilizados. César Palacios, gobernador de la provincia de Santa Elena, se refirió al aporte que traerá a la comunidad del sector el funcionamiento del parque. Nos encontramos aquí en el acuario de Valdivia, alrededor de 4.800.000 dólares de inversiones. Es un acuario que pedía voz en la provincia de Santa Elena. Es necesario para el desarrollo del turismo un acuario de estas características que va a permitir en el mes de febrero que recibí la visita de turistas nacionales y extranjeros. Se tiene un tratamiento ecológico a las aguas que se van a recibir. Se tienen también otros sectores de desarrollo turístico como el manglar que se va a desarrollar, se van a hacer balsas, se van a poner cánopes, para que la gente también pueda propender a desarrollar otras actividades turísticas alternativas. ¿Sabías que el SECOC interviene en más de 60 proyectos? El arquitecto Marcelo León, director general del Servicio de Contratación de Obras SECOP, realizó un recorrido para constatar el avance de ejecución de las obras en la provincia de Esmeraldas este 13 de enero del año en curso. La primera obra visitada fue el Puerto Pesquero, en donde comprobó los avances significativos de esta gran infraestructura que mejorará el comercio y turismo de la localidad. La obra consta de vías de acceso, bodegas para comerciantes, edificio de capacitaciones, área administrativa, mercado minorista, talleres mecánicos y de fibra, entre otros. Horas más tarde recorrió el Hospital Delfina Torres de Concha, en donde mantuvo una reunión con los contratistas y personal del SECOP para coordinar acciones. Igual forma, el martes 14 de enero en la provincia verde, el director del SECOP inspeccionó la vivienda fiscal construida para miembros del Ejército Nacional, la misma que en pocos días estará lista para su entrega. Visitó además el complejo deportivo Homero López, lugar en donde mantuvo una reunión con el administrador de contratos para definir temas concernientes a esta construcción. Con el interés de verificar los avances de los Centros Infantiles del Buen Vivir, el arquitecto León recorrió la construcción de Viche, obra en la que se están ultimando detalles para su entrega definitiva. Gracias por verificar la construcción de la construcción de 19 unidades de policía comunitaria en Esmeraldas. Este 14 de enero, el arquitecto Marcelo León, director general del Servicio de Contratación de Obras, presentó al presidente de la República, economista Rafael Correa, los avances en la construcción del puerto pesquero de Esmeraldas. En horas de la tarde, el presidente Correa asistió a la carpa explicativa sobre la construcción de la Unidad Educativa del Milenio en la parroquia Malimpia, cuya exposición la realizó el arquitecto León. Esta es la distribución general de la Unidad del Milenio de Malimpia. Tenemos hacia abajo el ingreso. Marcelo, eso es importante explicar para que vean todo lo que va a tener la escuela, ¿no? Por supuesto, señor presidente. Hacia el lado izquierdo está el ingreso, que es por donde entramos esta vez todos los parqueaderos. En la parte 3 es donde estaría la administración de la escuela. 4, la biblioteca. Hay un laboratorio ahí detrás de la biblioteca que no está mencionado en el listado, que es un laboratorio de lenguas para la comunidad. El número 5 es la inspección. El número 6 son los laboratorios de ciencias naturales. El número 7, el laboratorio de química y física. El número 8, el laboratorio de idiomas y el laboratorio informático. El 9 son los bloques de aulas, que es lo que vemos en esta parte de acá. El 10 es el patio cívico, tiene un gran patio cívico. El 11, el comedor hacia el frente de la escuela, estará en esta zona de aquí que se está fundiendo en este momento. El 12, el cuarto de máquinas. El 13, los vestidores. Tiene una cancha de fútbol y una cancha de fútbol y dos canchas de uso múltiplo hacia este sector. Eso es lo que comprende todo el complejo de la escuela del milenio. La unidad educativa consta de las siguientes áreas. Patio cívico, bloque de aulas, bloque de laboratorios de ciencias exactas, tecnología, idiomas, biblioteca, comedor, administración y canchas. El principal desafío del país es terminar con la pobreza. Y les insisto, no es caridad, no es generosidad, es justicia, derechos, igualdad de oportunidades. Y sobre todo, a la oportunidad de una educación de calidad y calidez. Y falta mucho por hacer, pero caramba si estamos dando pasos gigantes. Esta escuela del milenio va a revolucionar la educación en Malimpia y en Quinindé, compañeros. Estamos haciendo muchas de estas. Ustedes ya pueden ver algunas de estas escuelas ya hechas, porque son modelos estandarizados. El SECOV, entidad especializada en construcción de obra civil, ejecuta varios proyectos solicitados por diversas instituciones públicas para asegurar un posterior servicio de calidad a la ciudadanía de la localidad. Guau, genial, sorprendente, nunca me lo imaginé. Y anhelo y espero por toda mi vida estudiar aquí, porque es una inmensa alegría tener esta escuela. Tantos jóvenes con bajos recursos necesitaría estar aquí. Es algo sorprendente que me anhela, me anhela. Y con mucho esmero y entusiasmo espero que el presidente siga haciendo estas escuelas del milenio. A continuación revisaremos las noticias más destacadas de la prensa nacional. Este jueves 16 de enero, el Expreso destaca la construcción de unidades educativas del milenio en Guayaquil. Por su parte, el diario La Hora resalta la intervención del SECOV en el avance de los trabajos en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. La Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, Andes, señaló la entrega de unidades educativas del milenio en todo el país. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.